El Tribunal Supremo de Justicia La oposición llamó a acompañar a los parlamentarios a realizar sesiones callejeras de la Asamblea Nacional como mecanismo de protesta. En tanto, en el Palacio de Miraflores, la sede de gobierno de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro acusó a la oposición de quebrantar el orden legal. En Venezuela, la única ruptura del orden constitucional la encabezó y la protagonizó la derecha fascista que controla la Asamblea Nacional el 12 y el 13 de abril del año 2002 y la avaló el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA entonces. El presidente venezolano reiteró el llamado al diálogo con la oposición y anunció la convocatoria al Consejo de Estado, una instancia donde confluyen los representantes de los cinco poderes públicos del país para tratar la situación institucional de la nación. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.